Y estuvimos y fuimos parte del taller intensivo de influencia personal desarrollada por el centro PECKER. Nosotros estuvimos allí, yo fui con uno de los integrantes acá del Social TV y realmente un curso excelente. Cómo hacer para influir, convencer, todo aplicado a las ventas, a las técnicas de ventas. Cómo hacer para influir, convencer y poner en acción a las personas. ¿Qué consiste el taller? Se trata de técnicas de influencia y persuasión que utilizan los vendedores, marketineros, publicistas, para convencernos de que elijamos sus productos. La idea es aprovechar que tenemos a un capacitador como es PECKER, Patrizio PECKER, que nos da herramientas efectivas para, bueno, influir positivamente en las personas, negociar, generar ventas, cierre. Un montón de cosas que, bueno, en la calle hay, digamos, como que hay una oferta enorme. ¿Qué te parece el curso? ¿Te sirve? Sí, la verdad que es bárbaro, se puede aplicar a la tarea diaria, a las ventas diarias, a promocionar nuestros productos, a influir positivamente en nuestros clientes. Sobre todo reafirma posiciones y te clarifica varias cosas. Es muy dinámico, hay una comunicación fluida entre Patricio también y nosotros. Me parece que es interesante la postura que te hacen tomar desde puntos diferentes. Yo hace 12 años que me dedico full time a dar capacitaciones y conferencias en estos temas, ventas, negociación y técnicas de inteligencia y persuasión. Pero la particularidad es que recién es la primera vez que en Rosario podemos dar esto. Y fue tan notable la convocatoria que ha venido gente, inclusive desde Bahía Blanca, para poder tomar el curso. Así que estamos muy contentos. ¡Gracias!